Una foto enviada por Todoroki Vaya mi nuevo fondo de pantalla me encanta Ha estado viendo eso por más de una hora ¡Cochino! Oh Dios mío es demasiado lindo Debería aprovechar que estoy sola ¿Por qué está cubierto de sangre? Voy a tener canas por este chico ¿Cuánto dolor puede estar soportando? Espero que se encuentre bien Señora Inko ahora entiendo cómo se sientes Se ve bien pero aún así Su sonrisa Vaya no puede con eso pero lo amo tanto ¿Qué demonios hagamos esa madre Nichan? Necesitamos hablar de esto cuando vuelva acá Aquí todos los fans de Eli Swocha reportándose ¡Gracias!